Si tú me sigues por Facebook o Twitter seguramente ya sabrás lo que le pasó a mi Lenovo K3 Note del cual hice reseña hace un par de semanas, como ya no lo tengo pues me di a la tarea de buscar un nuevo terminal que lo sustituyera, así que pues yo le pregunté a ustedes a mis inscriptores que teléfono querían que adquiriera y reseñara y todos juntos me dijeron Elephone P7000, ¿por qué? pues bueno porque ustedes me odian, porque saben que no tengo 200 dólares para gastar en un teléfono. Por tanto busqué otra opción que estuviera más o menos al mismo nivel en el rendimiento, que tuviera una buena cámara, unos marcos bastante pequeños, un diseño bonito y desde luego un precio que se ajustara a mis pobres bolsillos mexicanos. Y la respuesta la tenemos el día de hoy en forma de reseña, este es el MSTAR S700, comenzamos. Pues bueno vamos a empezar con la reseña de este smartphone con Android MSTAR S700, este teléfono lo conseguí en la página web banggood.com a un precio aproximado de 170 dólares, más 10 dólares del envío, en este caso fue envío express por EMS y tardó más o menos en llegar dos semanas. El impactado como puedes ver viene bien protegido aunque no esperes la misma calidad que tiene DHL, aún así el modelo S700 llegó en perfectas condiciones y no me puedo quejar. Aquí vemos algunas especificaciones técnicas que desde luego nos hablan de que es un smartphone de cama media para este año 2015 con algunos agregados interesantes como la carga súper rápida y lector de huellas digitales. Aquí la caja la estamos viendo, vamos a ver el desempaquetado, yo les comento que realmente yo no conocía esta marca de MSTAR y realmente pensé que era una marca bastante chafa, bastante pitera. Sin embargo fue muy grata mi sorpresa ver que el empaquetado es muy bonito, está muy bien diseñado y eso te dice que el resto del teléfono está muy bien cuidado. Pequeños detalles como que el manual venga en español y sea bastante sencillo y fácil de entender, te dicen que estás ante un producto que fue hecho realmente pensando en el diseño, cuidando estos pequeños aspectos. Como puedes ver en la caja viene únicamente el cargador, obviamente te mandarán un adaptador para tu país y un detalle que ya muchos smartphones no incluyen como lo son los auriculares. Ya ven que ya casi ningún teléfono los trae incluidos, pues este sí, son de calidad media pero aún así se agradece que tengan incluso para contestar al teléfono, es decir manos libres. El cable USB como puedes ver, metamente te llama la atención ya que es plano, es decir no se enreda y las terminaciones son bastante llamativas por decir algo. La verdad es que se ve muy moderno y hace muy bien juego con el resto del terminal. En esta ocasión yo tengo la idea negra pero también puedes encontrar este teléfono en blanco. Aquí podemos ver que su pantalla es de 5.5 pulgadas y la verdad es que está bastante grande, aunque el teléfono en sí no tiene dimensiones muy grandes. Los botones, gracias a Dios, son capacitivos, ya saben que yo odio los botones por software, en esta ocasión tiene unos elegantes botones capacitivos de color plateado que hacen combinación perfecta con el resto del terminal. Por la parte de atrás tenemos la fotografía de la marca, el altavoz, la cámara, el lector de huellas dactilares y desde luego el flash, para la cámara obviamente. Por uno de los costados vemos que está vacío pero tiene unas líneas de diseño bastante metálicas que le dan un toque de elegancia a este terminal, pero por sí es bastante delgado y eso ya ayuda bastante en su diseño. Por la parte de enfrente tenemos el altavoz, tenemos la cámara, sensor obviamente, también en la parte de arriba tenemos la conexión USB y la conexión de 3.5 milímetros para auriculares. En un costado tenemos el control de volumen, el botón de encendido y apagado y bloqueo del terminal y finalmente por la parte de abajo no tenemos nada más que el micrófono para hablar por teléfono. Como puedes ver el diseño está muy bien cuidado y los marcos y las líneas de diseño se ven muy marcadas. Es un teléfono que yo consideraría muy elegante, muy bonito y sobre todo es cómodo de manejar aún con una sola mano. La mente es que es un terminal bastante cómodo. El tema de la batería es la movible, es de 3 mil amperios y también tiene vallas de expansión de memoria para microSD y para dos tarjetas SIM. En esta ocasión vemos que la batería, como ya les había comentado, es de 3 mil amperios y la verdad es que da un rendimiento bastante bueno que te deja con un día y medio sin ningún problema. En el caso de la tarjeta SIM, pues bueno, admite microSIM y SIM normal. Y en el caso de la expansión de memoria, admite hasta una tarjeta de microSD de hasta 32 GB. Es muy fácil de colocar así que no hay ningún problema. Ahora bien, vamos a quitar la laminita que viene por defecto, única y exclusivamente, para poner la otra laminita que viene incluida. Que es la que es antipolvo y antirreflejos. Que a la práctica la verdad es que ha funcionado bastante bien en esta semana que lo he estado ocupando. Ahora bien, vamos a encender el teléfono por primera vez y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es esa grata sorpresa de que tiene Android puro. Realmente solamente tiene un par de agregados propios de la marca, pero prácticamente está bien un terminal con Android puro. La tarjeta SIM la reconoció de inmediato, por lo que siempre tuve conexión a internet y también de línea para hacer llamadas telefónicas. Las cuales, una vez te comento, la verdad es que suenan muy bien. La cancelación del ruido es muy buena y aunque estés en la calle hablando con el ruido del tráfico, la verdad es que se escucha bastante bien. Tanto tú como la persona con la que estés hablando del otro lado del teléfono. En el sentido del audio, creo que es un teléfono que tiene un muy buen audio. Pese a que la bocina en la parte de atrás suena fuerte, pero no muy bien, la verdad es que tiene algunos modos para mejorar el tema de usar los audífonos. Tiene otros agregados como por ejemplo la opción de tener gestos en pantalla apagada, como el doble tap para encender y desde luego el lector de huellas digitales, que funciona la verdad es que bastante bien. Si tú fallas varias veces, lo que va a hacer es que te va a pedir que ingreses un código numérico que tú registraste al momento de darle a tus huellas. En cambio, si lo desbloqueas desde un principio, pues funcionará sin ningún problema. Muchos critican que el lector de huellas no debería estar en la parte de atrás del terminal, pero como puedes ver, esto facilita mucho su uso con una sola mano. Por experiencia, creo que es mejor tener el sensor en la parte de atrás. Como puedes ver, no hay prácticamente ningún problema, más que salvo que los marcos, al ser muy pequeños, muchas veces causarán que presiones partes de la pantalla que realmente no querías hacer. Es un detalle menor, pero que suele pasar bastante a menudo si tienes manos grandes. El resto, como lo dije, es Android puro. Así que, pues bueno, vamos a ver a continuación una demostración de cómo funcionan las aplicaciones. Al tener un procesador de 64 bits y 2 GB de RAM, uno podría esperar un rendimiento excelente para ese terminal. Pues bueno, vamos a averiguarlo. En este caso, yo instalé Nova Launcher porque me gusta más personalizar algunos aspectos como el número de columnas y el tamaño de los íconos. Pero fuera de eso, la experiencia sigue siendo Android puro, como lo encontrarías prácticamente en algún teléfono Nexus. Las aplicaciones de redes sociales o aplicaciones de uso común, la verdad es que no van a tener ningún problema, ya que van muy fluidas sin ningún problema. Incluso aplicaciones que requieren bastante consumo de datos, como una NGAG, van a fluir sin ningún problema. Aplicaciones multimedia como reproductores de música o reproductores de video también van bastante bien y no alentan para nada el terminal. La reproducción de video, la verdad es que es muy buena en este terminal, ya que su pantalla tiene una muy buena calidad. Aunque la resolución es solamente 720p, realmente es de que no se nota la diferencia con una de 1080p, al menos no en mi experiencia. Para el tema de navegación y lectura, creo que ese terminal es ideal. La pantalla es suficientemente grande, pero se puede manejar como puedes ver con una sola mano, lo cual es ideal para cuando quieres leer noticias o contenido a través de la red. Es un tema que no muchos teléfonos lo manejan bastante bien, pero este sin duda alguna me ha convencido. En el tema de la navegación, el GPS también es preciso y como puedes ver, a pesar de que tienes muchas aplicaciones abiertas, el terminal no se alenta para nada. Un agregado que me gustó bastante es el poder eliminar todas las aplicaciones, o bueno, más bien cerrarlas, de un solo botonazo. En el tema de los juegos, la historia es parecida. Si tú eres un jugador que le encantan los juegos casuales, ese terminal va a ser perfecto para ti, ya que el rendimiento de los juegos casuales es perfecto. No hay ralentizaciones, el terminal no se calienta en absoluto y desde luego puedes jugar a todos tus juegos favoritos, ya que no he tenido ningún problema de compatibilidad con los juegos que yo he probado de la Google Play. En esta ocasión estamos jugando aquí este nuevo juego de Pac-Man 256, que realmente tiene unos gráficos bastante medianos, y que es un juego que ahorita está muy de moda y que seguramente tú ya estarás jugando en este momento. Pero si probamos juegos con carga gráfica un poquito más fuerte, como este juego que estamos viendo en pantalla de Neo Shadows, pues te das cuenta que el terminal sigue respondiendo de la misma manera. A pesar de que tiene gráficas en tercera dimensión y pues digamos una calidad bastante buena, el terminal sigue respondiendo sin ningún problema, no se ha calentado y el juego fluye perfecto, lo mismo que el audio. Ahora bien, si tú eres un gamer de verdad y te gustan los emuladores, pues este terminal también es ideal para ti. Aquí quiero agradecer a mi colega SadasDroid, quien es el que me proporcionó este videojuego que vamos a ver en la demostración. Si te gusta la emulación de Android y los juegos de PCP Nintendo 64, este canal es ideal para ti, te recomiendo que lo visites. Ahora bien, él me presentó este juego, es de Ghost in the Shell, una de mis caricaturas favoritas, y desde luego lo probé en ese terminal. Estoy jugando con mi control MOGA, pero tú puedes ver en pantalla cómo estoy realizando los movimientos que se reflejan en la pantalla. Como puedes ver, el juego va muy fluido, desafortunadamente no les puedo poner el audio, pero debo decir que el audio va sincronizado, no tiene ningún problema. Y es una obviedad, pero si puede emular juegos de PCP con esta fluidez, con esta facilidad, pues es lógico que cualquier otra consola que quieras emular, lo va a hacer sin ningún problema. Así que también ese terminal está muy recomendado para aquellos que les encanta jugar de diferentes maneras, ya sea los casuales o los games de verdad. Esta es la demostración de los videojuegos, así que como puedes ver, todo va sin ningún problema. Finalmente vamos a ver el último aspecto que es el de la cámara. La interfaz es la misma interfaz que tienen todos los terminales con Android provenientes de la China. Es una interfaz muy sencilla, pero que a la vez funciona bastante bien. Tienes un botón para tomar fotografías, y un botón para tomar videos. En la parte superior tienes los típicos controles para tomar fotografías por gestos, activar o desactivar el flash, ponerlo en automático, cambiar a la cámara frontal, y desde luego también un acceso directo a la galería, para que puedas ver las últimas fotografías que has tomado con tu terminal, así como las que tienes guardadas. En la parte de la izquierda tenemos un pequeño menú que nos permite cambiar entre los modos de fotografía, como normal, modo belleza, modo panorámico, y modo de fotografía en 360 grados. Aunque están un poquito escondidas estas opciones, tal vez desde que tienen un propósito, ya que estas opciones realmente las vas a ocupar una o dos veces máximo. Es más común que simplemente sacas tu cámara y tomes una fotografía. El resto de las opciones son las que has visto hasta el cansancio en todos los terminales que has tenido. Cambiar el tamaño de la imagen, la reproducción, el modo de captura de video, etc. Así que pues bueno, ya vimos la interfaz. Ahora vamos a ver unas pequeñas muestras de fotografías y video. Vamos a empezar con las fotografías, como puedes ver los colores están un poquito deslavados en mi opinión, pero aún así son muy fieles a la realidad. El enfoque del terminal es un poco mejorable, pero en escenas donde el objeto que fotografías no está en movimiento, la verdad es que vas a obtener fotos bastante buenas. Incluso con la cámara delantera puedes obtener resultados bastante decentes, aunque tú no seas tan decente. Vamos a ver a continuación las pruebas de video. Triples, ¿qué haces? Pintando el Xbox Y así es como está grabando la cámara frontal. Este es el audio original del video, no lo estoy arreglando de ninguna manera. Y como puedes ver por el reflejo de mis lentes, pues sí estoy grabando con la cámara delantera del teléfono. Para que veas que no tiene una calidad de grabación tan mala, de hecho yo la consideraría buena. Pues bien, ya llegó la hora de dar las conclusiones finales sobre ese terminal, del cual quedé bastante sorprendido. La verdad es que como lo dije en un principio en la introducción y como lo pudieron ver a lo largo de esta reseña, el rendimiento es bastante bueno. Si bien no llega a los 45 mil puntos del AnTuTu, como si llegaba a mi Lenovo K3 Note, la verdad es que el rendimiento yo los veo bastante parejos. Con la ventaja de que este terminal, pues bueno, es un poquito más compacto de llevar por sus reducidas dimensiones. Lo cual también como lo dije durante el video, pues juega de las dos maneras, a favor y en contra. Ya que a favor es portable, es fácil de manejar con una sola mano, pero por contra a veces es muy fácil que toques los botones sin creer en la pantalla debido a los reducidos marcos. Realmente el único problema grave que he notado es que al momento de que ocupas un tono de llamadas, realmente es que este no suena para nada. Hice la prueba porque me llaman varias veces al día y la verdad es que nunca suena el tono de llamada. Y si te metes a los ajustes, verás que pongas el tono que pongas, realmente no se oye. Esto comenzó a suceder a partir de que le puse Nova Launcher. Así que no podría tomarlo como un punto negativo o general, porque puede que a tu teléfono, si es que tú lo compras, no le suceda esto. Y mucho menos si lo ocupas con el launcher que viene de fábrica. Que como ya lo dije, es un launcher idéntico, sin casi ninguna personalización de Android 5.0 Lollipop en su estado puro. Fuera de eso, no he encontrado nada malo en ese terminal. Creo que por el valor que tiene, es una muy buena inversión. Así que como conclusión, puedo decir que yo se recomendaría la compra de ese terminal. La verdad es que por el precio que tiene, no vas a encontrar nada que tenga un valor tan bueno. Y me refiero a valor en el sentido de todas las cosas que tiene. Vector de huellas, una buena pantalla, un buen sonido, un buen rendimiento, una muy buena duración de la batería. Y una cámara bastante buena. Mejor que el nuevo K3 Note por lo menos. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este video. Y ya saben, nos vemos en el que sigue. Que será de un tema completamente diferente. Nos vemos. No te pierdas los próximos videos. Agrígame a tus redes sociales y suscríbete a este canal. No te pierdas los próximos videos. No te pierdas los próximos videos. No te pierdas los próximos videos. ¡Gracias!